Padre Mío Tiene la calma, tiene la paz Si a Cristo de rodillas no te la pides, ¿qué te dará? No importa religiones, el enemigo te hará sufrir Y el nombre de mi Cristo, callado conmigo te hará sufrir Y ahora canta, canta, canta Y ahora canta, delante de tu mar Y ahora canta, canta, canta Y ahora canta, canta, canta Y ahora canta, canta, canta Ay, ayúdenos Señor Después de la tormenta Tiene la calma, tiene la paz Si a Cristo de rodillas no te la pides, ¿qué te dará? No importa religiones, el enemigo te hará sufrir Y en nombre de mi Cristo, callado conmigo te hará sufrir Y ahora canta, canta, canta Y ahora canta, canta, canta Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío.